los dedos reventa y algunos les son las terminaciones bien pero otro no no me ha dejado espacio estos giros hay algunos va uno a la derecha y otro a la izquierda esto va a ser mira voy a hacer como una especie de tela de tela de araña y arriba pongo una espiral y debajo pongo otra espiral en el otro sentido y de aquí adentro vamos a intentar sacar ahora sí que está esto cogido y da igual que esto no haya sido si esto no ha sido ni medio da igual está ahora con la con la especie de tela de araña lo solucionó parecido a una especie de antena pero que va a recibir aquí y va a recibir aquí abajo bueno creo que le voy a poner otra aquí esto ya ves esto no se mueve mira no se mueve ni para dios esto va a ser el asiento donde se se trompece la las dos energías y 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